Música Hola y bienvenidos a Frikis y Cámaras un día más Hoy os vamos a enseñar como decorar botellas Con estas plantillas que tenemos aquí pero cualquiera impresa podrían valer Lo que tenéis que tener claro es que no tengan muchos detalles Y nada, allá vamos Lo primero que haremos será poner Fixo sobre nuestra plantilla Con cuidado de no dejar ninguna burbuja o pliegue Usaremos tantas tiras de Fixo como sean necesarias para cubrir la plantilla Es decir, si con dos es suficiente, se utilizarán dos Pero si se necesitan tres, no dudes en usarlo Eso sí, siempre superponiendo un poco de esta nueva tira en la tira anterior Recortaremos finalmente nuestra plantilla Dejando esencialmente lo que vaya en nuestra botella Es decir, no dejaremos grandes huecos en blanco Solo la plantilla que queramos Una vez listas nuestras plantillas con el Fixo, las pondremos en agua Allí les quitaremos poco a poco el papel Dejando solo el dibujo Siempre intentad que queden los menos restos de papel posibles A ser posible ninguno Una vez listo, lo pegaremos sobre nuestra botella Donde queramos Gracias a que aún está mojado Podemos moverlo si nos hemos equivocado un poco en la posición Cuando pase el tiempo, se secará y se quedará fijo Y bueno, aquí os dejamos los resultados Podéis probar con otro tipo de recipiente Os dejamos las plantillas en la descripción Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy Como ya sabéis, darle like, suscribiros Y nada, comentaros para ver vuestros diseños de las jarras Podéis enviaros vuestras fotos y vuestros diseños a Instagram, Facebook y Twitter Y nada, os esperamos en el siguiente vídeo Y hasta pronto Tenéis las plantillas en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!